París tiene una relación larga y predestinada con los Juegos Olímpicos. La ciudad es vista como el centro del romance, así como la capital del arte y la cultura. Sir Pierre de Coubertin, el padre de los Juegos Olímpicos modernos, nació en esta ciudad. Francia ha desempeñado un papel importante en la cultura olímpica moderna. Acogió los Juegos Olímpicos de verano en el año de 1900, cuando fueron los segundos Juegos, y en 1924 en la octava edición, así como los Juegos Olímpicos de invierno en 1924, 1968 y 1992. Si miramos hacia atrás en la historia, en el año de 1900, los Juegos Olímpicos celebrados en París no fueron un gran éxito y mucha gente creyó que eran solo parte de la Expo de París. No había suficientes estadios para los Juegos, y Pierre de Coubertin fue empujado incluso al margen de la comisión organizadora. Aún algunos atletas ni siquiera sabían que estaban participando en los Juegos Olímpicos. A través de los años, los Juegos se volvieron más populares en todo el mundo. En 1924, en el 30 aniversario de los Juegos Olímpicos modernos, París acogió el Juego de nuevo como muestra de respeto y por la jubilación de Coubertin. Desde entonces hasta ahora, la ciudad natal del fundador olímpico nunca ha organizado un Juego de nuevo. Ahora, los atletas franceses están listos para Londres y participarán entre 332 y 334 personas en la selección. Denis Masselia, presidente del Comité Olímpico Nacional de Francia, afirma que los deportistas buscarán conseguir varias medallas de oro. En términos de potencial de medallas, esperamos obtener más que en Beijing, donde les recuerdo que habíamos ganado 41 medallas. Esta vez en Londres buscaremos más medallas de oro, que nos permitan avanzar en el ranking mundial. Además, Masselia dijo que el equipo de Francia tratará de conseguir más medallas de oro en judo, ciclismo y natación. También resaltó que para la participación en los Juegos Olímpicos, por la cercanía entre Francia y el Reino Unido, los jugadores no tienen que experimentar el jet lag o cualquier otra molestia sobre comida o clima, ventajas que tienen sobre los atletas de los demás países. Creo que la ventaja para los atletas es que puedan continuar con su preparación normal y por tanto no tienen que someterse a un cambio, la comida tampoco, ni el tiempo o el clima. Creo que desde este punto de vista esto es una ventaja. Podríamos incluso volver a Francia para preparar después de la ceremonia de apertura. Aunque Francia ha acogido a casi todos los famosos Juegos y Torneos en el mundo, los deportes no son tan populares en la nación. Algunas personas creen que el deporte es parte de la cultura, sin embargo lo más conocido a nivel mundial son sus museos. Algunos incluso creen que ser bueno en los deportes significa fuerza física pero debilidad intelectual. Paseando por París difícilmente podemos ver a la gente usando camisetas de los equipos. La Liga de Fútbol de Francia es tal vez la única liga en el mundo que no tiene derbi local. Ninguna de las ciudades francesas tiene más de un equipo de fútbol. El Paris Saint Germain Football Club es uno de los clubes más importantes del mundo y sin embargo nadie se pondría la camiseta de él para salir a la calle. Sin embargo, si se debe resaltar un deporte para los franceses, el ciclismo tiene que estar el primero en la lista. El Tour de Francia es visto y apreciado por muchos franceses. Para ellos el Tour no es solo una carrera sino también un símbolo de la nación y es considerado por muchos a la par de la Copa del Mundo en fútbol. En 1815 la primera bicicleta fue inventada en Francia. Después de 190 años, hoy en día, los franceses creen que la bicicleta es el futuro del transporte. Sin embargo, a pesar de saber que es una solución a los problemas de salud y ambientales, solo el 13% de ellos están dispuestos a ir en bicicleta a trabajar. Cada año, el Tour de Francia es como un festival o una feria para los fans. Millones de espectadores llegan a la pista una semana antes de la carrera solo para obtener un mejor lugar para presenciarla. En cuanto a los estadios deportivos, el Roland Garros es el más pequeño con tan solo 8 hectáreas, menos del 40% de las canchas de Wimbledon. En 2004, París compitió por ser sede para los Juegos Olímpicos de 2012, por lo que se planeó expandir el Roland Garros, pero para ser derrotados por Londres el plan fue cancelado. Durante los torneos de tenis francés, 36.000 personas acudieron al Roland Garros todos los días. Sin embargo, el plan de expansión fue rechazado por los ecologistas y la industria cultural de París. La razón es muy simple. Para agrandar el Roland Garros, el bosque de Boulange debía desaparecer o volverse más pequeño. Si bien el Festival de Cannes representa el espíritu de independencia y la búsqueda de individualidad de la cultura francesa en contraposición a los premios Oscar, el estadio Roland Garros representa el respeto por la cultura francesa. A nivel mundial, es reconocido que París es la ciudad más moderna y romántica del mundo. Es una ciudad histórica con lugares de interés y una gran belleza. La Torre Eiffel, el Arco del Triunfo, el Palacio de Versalles, el Museo de Louvre, la Plaza de la Concordia, Notre-Dame de París y el Centro de las Bellas Artes son algunos de los lugares preferidos por los turistas, tanto nacionales como extranjeros. París es una ciudad elegante, reflexiva, pero independiente, bella y romántica. Los campos silicios brillan a la luz de un cielo despejado. París respira arte y música. Siempre será emocional, incluso su belleza es el arte y la ciencia, es la acumulación y la precipitación de la historia. París siempre será el artista y el paraíso de los amantes, sin pertenecer a nadie y a todo el mundo al mismo tiempo. Corresponsales de Xinhua reportan desde París, Francia.